Quedan menos de 24 horas para el halving de Bitcoin, y en este vídeo voy a hacer un análisis de la última hora de Bitcoin, repasaré qué ha pasado en anteriores halvings para saber qué puede pasar hoy, y te explicaré qué deberías hacer, pero sobre todo qué no deberías hacer durante las próximas horas. Bueno, como puedes comprobar, quedan 15 horas y unos 24 minutos para que llegue el halving de Bitcoin. Bitcoin, si ayer estábamos debatiéndonos entre si iba a ser el día 20, iba a ser el día 19, iba a tirar más adentro del día 20, etc., que es un poco la tendencia que estábamos viendo, cada vez se iba alejando más de esa fecha del 19, y se iba incluyendo más en esa fecha del 20, empezó a caballo entre un día y el otro, luego ya llegó a las 5, las 6, las 7 de la mañana UTC del día 20, pero esta volatilidad última que hemos tenido durante estas últimas horas ha permitido que la velocidad del minado incremente y el halving esté literalmente a unas 15 horas. Ahora mismo sale que va a ser sobre las 10 de la noche, uso horario UTC. Yo personalmente vivo en UTC más 2, con lo cual será sobre las 12 de la noche, ya del día 20. O sea, de madrugada, del día 20 va a ser en mi uso horario, pero, muy importante, esto puede ir cambiando. Puede, pues, ahora la tendencia es que cada vez se va metiendo más para dentro de ese día 19, del día de hoy, pero puede cambiar en cualquier momento y volver a oscilar hacia el día 20, etc., etc. Así que, en principio, el halving lo vamos a tener hoy, en principio, pero lo que está 100% seguro o prácticamente seguro es que vamos a tardar menos de 24 horas. Es muy, 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 muy poco probable que pasemos de las 15 a las 16, 17, 18, 19 hasta las 24 horas, con lo cual eso es lo único por lo que pondría la mano en el fuego. Dicho esto, vamos a empezar primero por el análisis de la última hora de Bitcoin, algo muy rápido porque, como verás, a través de analizar qué ocurre durante los halvings, podremos entender por qué no tiene excesivo sentido dedicar mucho tiempo a este análisis, pero la realidad es que estamos formando este movimiento de cuña, este movimiento de desaceleración que ya se ha roto, no con demasiada contundencia, como podemos comprobar, porque una vez se ha formado la ruptura, en vez de formar esa continuación, hemos visto dos velas de desaceleración, una especie de doji y otra especie de doji, ahí las tenemos, y esto pues simplemente lo que hace es meterle freno a esta ruptura alcista. Podríamos estar hablando de una especie de hombro-cabeza-hombro, podríamos estar hablando de una especie de impulso-pullback-continuación, no creo que tenga mucho sentido porque lo habitual cuando rompes este tipo de estructuras es romper y luego ya te dedicas a formar esos pullbacks o esos movimientos, de hecho, si nos fijamos en qué ocurrió en esta parte de aquí, vamos a hacerlo más grande, en el momento en el que rompimos esta diagonal, el precio ya venía de subida, subió con fuerza y luego ya formó este gran movimiento correctivo y esto es lo que a nosotros nos dio, justamente esto de aquí, es lo que a nosotros nos dio las pistas necesarias para entender que esto era un rango, algo que pues con el tiempo se ha terminado confirmando, pero bueno, eso es evidente que pues la experiencia al final es un grado y te permite pues entender las situaciones y comprender las características de forma rápida. Pues bien, ayer comentamos que en el momento en el que se rompiera esta cuña podíamos esperar que atacáramos pues los 63.000, que ya los atacamos, 64.000, 65.000, incluso pudiéramos llegar hasta los 67 y 70. ¿Por qué? Pues porque estamos en un rango y en el rango vas de abajo arriba y de arriba abajo, pero que no sabíamos las condiciones a través de las cuales íbamos a lograr ese objetivo y es justamente esto. Si no estuviéramos en el contexto real donde estamos, porque tú al final pues puedes analizar así o incluso te puedes ir a gráfico de una hora que lo verás mejor y lo analizas así, ¿no? Y dices, vale, perfecto, esto es una cuña perfecta, un impulso, un pulso, tal, vale. Pero esto solo si analizas así. Si haces así, tú ya ves que no es solo la cuña, la cuña simplemente es la última parte del patrón real que estamos viviendo, que es un rango. Y esto que provoca, provoca que no podamos definir con total seguridad las condiciones con las cuales, nunca hay una total seguridad, pero podemos definir con menos seguridad aún de lo habitual las condiciones a través de las cuales el precio de Bitcoin pasará de la parte inferior del rango a la parte superior del rango. Esto es lo que provoca que, más allá de este patrón de cuña, que es lo que a nosotros nos permite entender que no se va a formar la ruptura de la parte inferior, al menos en este momento inmediato, más allá de esto no podemos participar. Podemos entender que la cuña nos da esa pista, pero luego interviene el rango. Y aquí se viven las leyes del rango. Y el rango te dice que de abajo vas arriba y de arriba vas abajo, que se romperá una vez, pero que lo que no puedes hacer es, entre comillas, predecir las condiciones a través de las cuales vamos a ir de un lado al otro. ¿Cómo se operan? ¿Cómo se viven estos rangos? Pues hay dos formas. Si tú el rango lo ves en gráfico diario y gráfico de cuatro horas, que es el caso, lo que suele hacer la gente es esperar reacciones, divergencias, bueno, sobreventas RSI, en este caso en la parte inferior, divergencias MACD, patrones, dobles suelos, rupturas de diagonales, en la parte inferior para comprar. Y esperan tranquilamente a que lleguen a la parte superior para vender. Esa es la forma número uno. La forma número dos de afrontar el rango es, vale, veo el rango en cuatro horas y en gráfico diario, ahí es donde está el rango, ahí es donde yo no puedo medir las condiciones, pero espero una reacción y ejecuto y opero el rango en temporalidades inferiores, una hora, quince minutos, etcétera, etcétera. Eso es otra forma de hacerlo. Yo, ¿cómo lo hago? De ninguna de las dos, porque no opero rangos, pero esas son las dos formas, y el comprender cómo operan otras personas los rangos, me permite a mí saber qué es lo que puede ocurrir. Dicho esto, ¿qué tenemos que hacer entonces? ¿Tenemos que esperar a que el precio pueda ir para arriba? ¿Tenemos que esperar a que el precio vaya de forma horizontal? ¿Que rompamos? Bueno, esto lo vamos a responder analizando qué pasa en los anteriores halvings el día del mismo halving. No sabemos a ciencia cierta si el día del halving va a ser exactamente hoy, pero da un poco igual porque analizaremos el día de antes y el día del propio halving y ya está. Si es hoy, pues ya tenemos un día y dos días. Si es mañana, pues lo que haremos será haber analizado también los dos días. Entonces, vamos a ir directamente a lo que ocurre en el anterior halving, el 11 de mayo del año 2020. Lo que pudimos comprobar es que los anteriores días el precio hizo un gran movimiento a la baja. El día del halving hizo un claro movimiento de desaceleración, de indecisión. Desde el punto de apertura formamos una subida del 5% y desde el punto de apertura formamos una caída del 6,33% y el día terminó cerrando en un 87% abajo, pero luego, acto seguido, volvió a subir. Esto lo podríamos definir como volatilidad. Si nos venimos al anterior halving, ¿dónde lo tenemos? Ahí lo tenemos, al del año 2016. Vemos un poco lo mismo. Vemos que los días anteriores al halving, que el precio de Bitcoin formó un movimiento a la baja, el propio día del halving, ¿qué hizo? Desde la apertura formó una caída de un 6,91% y terminó cerrando un 2,10% abajo. Y los próximos días subió. Es el mismo patrón que hemos visto anteriormente, lo único que en el año 2020 el precio tendió a ir subiendo poquito a poco y en el año 2016 estábamos dentro de un gran proceso correctivo, lo finalizamos y continuamos con un bullrun salvaje hasta que llegamos ya al final del mercado alcista. Ahí lo tenemos, fijaros si quedaba tiempo. E iniciamos, pues... Es que fue largo ese bullrun, por eso lo comento. E iniciamos ya tirando al año... No. Ahí. E iniciamos ya tirando al año 2017, ese mercado... Bueno, 2018 concretamente. Finalizamos el bullrun en 2017, 2018 fue el mercado bajista y luego ya, pues, lo que hemos analizado. Bien, vamos a analizar un nuevo halving y en este caso el del año 2012 y es el primer halving que tuvimos. No tenemos más halvings y en este caso sí que vemos... Estamos hablando de otras normas, estamos hablando de otro contexto, otra tesitura. En este caso, ¿qué es lo que podemos comprobar? Podemos comprobar que los días previos también formamos ese movimiento bajista. Ahí lo tenemos y que el día del halving, pues, fue una vela normal. No nos vamos a engañar. Tuvimos una vela bastante limpia, bastante tranquila. El día anterior fue de mucha volatilidad. El día del halving fue normal. El día siguiente fue de volatilidad. Con lo cual, tenemos el mismo patrón, más o menos, porque tenemos caídas, volatilidad y subidas. Simplemente no lo tenemos encajado como los anteriores dos halvings. ¿Esto en qué tesitura nos deja? Nos deja la tesitura en la que, como en todos los halvings anteriores, hemos formado una caída previa al halving. Estamos, literalmente, en duda de si estamos en el día del halving o si estamos en el día previo al halving. Esto, pues, lo vamos a comprobar durante las próximas horas, analizando correctamente lo que hay aquí, lo que ocurre. Podemos ir actualizando. Pone 2208 UTC. Ahora mismo, para los que vivimos en UTC más 2, lo que sería es, pues, ya el día 20 a las 8, o sea, a las 008 de la mañana, a los 8 minutos del día 20, porque serían las 12 de la madrugada. Entonces, bueno, esto es cuestión de ir analizando, de ir viendo. Lo que estamos viendo es que hay volatilidad, hay nervios, hay tensión. Este movimiento a la baja no solo nos lleva a la parte inferior del patrón, del rango, como podemos comprobar, sino que también las condiciones son claras. ¿Por qué tenemos velas bajistas, velas alcistas, velas bajistas? Duda. El precio cae, el precio sube. Este es un patrón de velas realmente alcista. ¿Por qué es realmente alcista? Porque en el primer momento en el que se forma una buena envolvente bajista, ya en la zona de soporte del rango, que incluso llegamos a estar un 2,62% abajo más de lo que hemos cerrado y por debajo del rango llegamos a caer un 1,19%, en el momento en el que hay más tensión, ¿qué pasa el día siguiente? Pam, envolvente alcista. Y te olvidas. Estos son patrones realmente fuertes de reversión, aunque, como digo, quedamos a la espera de esos dos aspectos. Aspecto número uno, lo que ocurre en los días halving y aspecto número dos, que es lo que estamos viendo, la volatilidad que hay en este tipo de estructuras, ya que a través de este patrón de desaceleración y de cuña, entendiendo que es un rango y entendiendo que esto es un soporte, nosotros sabemos que lo más probable es esto. No sabemos dónde, pero sabemos esto. Lo que no sabemos son las condiciones. Con lo cual, entendiendo, punto número uno, que no sabemos las condiciones debido al patrón en el que nos encontramos ahora mismo, debido al rango y a la cuña. Y punto número dos, que los días halving se forman esos excesos de volatilidad, lo óptimo para hoy, para ayer, para mañana y para pasado es no hacer literalmente nada. Es mirar, sentarnos, disfrutar, estar con amigos, con la familia, lo que cada uno quiera, pero involucrarse técnicamente o en forma de inversión o lo que sea, es un marrón y es un riesgo porque la volatilidad tan elevada no va a permitir que podamos actuar con certidumbre. Eso no significa que no podamos ganar dinero, obvio, al final todo es cara o cruz, por así decirlo, y reduciéndolo al máximo, pero lo más responsable y serio es no tocar nada y es literalmente lo que yo voy a hacer. Así que nada, voy a dejar este vídeo por aquí, iré actualizando porque es muy posible que haga un directo, es muy posible que haga un directo esta noche o mañana, ya iré viendo, depende de cuándo sea el Halloween, podemos hacer un directo y celebrarlo, ¿por qué no? Ya os iré informando muy atento todo el mundo, tanto a YouTube como a Instagram como a Telegram, tenéis las redes sociales por allí y nada, ya lo iremos comentando. Espero que vaya muy bien el día, espero que te haya gustado el vídeo, que te haya servido, que es lo importante, si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.